Hola y bienvenido a otro capítulo de Tom Segura en Español. Hoy, por la gracia de Dios y de Zoom, tengo conmigo mi amigo, muy gracioso, comediante, muy guapo también, y lo conoces por su programa Trifecta, Trifecta Comedia con sus compañeros, vamos a hablar de eso en un momento, y también es el amigo mío de Venezuela, el gran mamahuevo, mi amigo, Francisco Ramos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Tom? Gracias por tenerme. Gracias por venir aquí hoy día en tu computadora. Bueno, ah, sí, no vine, vine, o sea, vine, pero aquí estoy en mi casa, aquí. Aquí estás conmigo. Pero estamos en la misma ciudad, al menos. Estamos en la misma ciudad, estás, estamos hablando hace un minuto de que que la gente latina están como, están manejando todo esto, puedes, puedes, decir, que mejor de de los de los de resto del mundo porque están casi acostumbrados a tener días o la vida que que no te te no te da todo de 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 lo que quieres, o sea, normalmente un americano, un gringo aquí no sabe lo que es no tener pan cuando quieres eh electricidad, agua, cualquier cosa, pero mucha gente de Latinoamérica son como casi acostumbrados a tener tiempo en la vida cuando no tienes lo que quieres. Claro, es que, por ejemplo, latinos, yo creo que hasta hasta el más rico tiene un balde de agua en la cocina porque se va a ir el agua en Venezuela o en Perú o en Ecuador, en lo que sea, ¿sabes? Entonces, el latino para mí es como que ya estamos como que militares, ya estamos militarizados de ya como que nos entrenamos de guerra y como que cuando pasa esto, entonces ya nos, ya en verdad nos sabemos que si no hay comida en el automercado sabemos que, ah, comemos otra cosa, o sea, compramos otra cosa, entonces, sí, el latino en verdad está más, por eso es que yo me siento más como mi, por ejemplo, mi novia está como que ella, ella es americana, ella es gringa, entonces ella, como que la estoy entrenando, ¿a qué? La atrás dijo, que no, que me quiero comprar unos zapatos, y yo dije, ¿estás loca? Que quede zapato, no tenemos, no vamos a tener plata por varios meses, pura comida, al menos que, al menos que el zapato te lo puedas comer. ¿Y están ya comiendo zapatos o no en la casa? No, todavía no. Bueno, ahorita, todavía no, pero ahorita unos zapatos están viendo más buenos que otros. ¿Ella está con miedo o no? ¿O sea, está nerviosa? Eh, yo, sí, un poco, ella es bien, como que calmada, porque yo soy el que más, el que me pongo más loco, pero ella es más, pero sí está nerviosa en ciertas cosas. ¿Y tú estás, o sea, estás, estás nervioso con esto o no? Yo, yo, eh, por el momento no, pero nervioso de como en siete, ocho meses. ¿Qué va a pasar? Ahí sí, porque, sí, ¿qué va a pasar? Porque sobre todo para, yo hago toda casi que mi plata es haciendo shows de stand-up en vivo. En los Estados Unidos, entonces, yo no sé si va a haber shows o cómo van a ser los shows, entonces, si no tengo eso, me va a tener, ahí sí va a tener que comer zapatos. Sí, esto, eso también me, o sea, el, el, el no saber lo que va a pasar es el, es el que te pone, te pone nervioso, ¿no? Pensando, o sea, una cosa si te dicen en ese día, o sea, el, el, el 7 de julio, todo va a volver a normal. Claro. Pero lo que pasa es que no sabemos lo que va a pasar el verano en, eh, atoño. Y supuestamente va a volver otra vez. Y también dicen, la cosa que, que me, me, me pone como casi me molesto es cuando la gente, médicos, no dicen la misma cosa. O sea, los médicos dicen, uno dice que va, el verano va a ser mejor para el virus y luego el siguiente médico que salga en televisión dice, puede ser que en abril del 2022 va, 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 va a cambiar las cosas. O sea, lo de no saber es, es la cosa que te pone nervioso. Claro, yo lo único que estuve, lo único que le creo es al Dr. Phil. ¿Dr. Phil? Sí. Porque no habla de nada, él nada más habla de sentimientos, de cómo te sientes. No sabe nada médico, sino nada más de cómo te sientes. Y sus explicaciones son, si hay un chancho que viva en la luna, no sabe si leche va a venir hasta el oso. ¿Qué chuta estás diciendo, Phil? Y los de, los de, ¿cómo se dicen los southerners aquí? Los sureños. Los sureños, pero sureños para mí siempre significa sureños de México. Ah. Siempre he escuchado sureños solo para los mexicanos. Ah, ok. No, bueno, pero sureños americanos, porque sureños hay de todos los países, entonces southerners es como sureños. Los sureños los de. Mejor decimos los taraos que viven aquí. Le encantan el Dr. Phil. Y entienden todas esas huevadas que dicen que, if you ain't got a bucket full. Sí, sí. Bueno, en cada país tiene sus sureños, eso sí. Entonces, no sé cómo es en Perú, pero en Venezuela no quiero, no voy a decir nada porque no quiero insultar a gente. Venezuela, pero no sé cuáles son los sureños. Que ellos pongan en los comentarios cuál es el sureño en Venezuela. Porque una cosa en Venezuela es que eres de Caracas, la capital, y después eres de... Ah, sí. Si no eres de Caracas, eres una mierda. Todos los países son así. Sí, sí, sí. Tenemos casi lo mismo aquí. Sí, porque la gente de Nueva York y los ángeles creen que, oye, si no vives aquí, no vale nada. Así es. Tú sabes que los venezolanos se molestaron mucho con una promoción que yo tenía en mi Instagram. Y lo quitaron. Lo quita Instagram porque tantos venezolanos como reportaron que era como abuso, que lo quitaron. Sí. ¿Y cuál era? Era una llamada con mi mamá. Ella estaba en teléfono y yo en esa promoción, era como 30 segundos, yo estaba leyendo mensajes de una venezolana que me mandó toda la jerga de Venezuela. Ah, sí, sí. Y todo era de culo, ¿no? Ajá. Quiero culiar, me pica el culo, todo el culo. Y en esa explicación mi mamá me decía, oye, ¿quién te está mandando esta jerga? Debe ser tu íntimo amigo, me dice. Y yo digo, ¿cuál? ¿El que te ha mandado toda esa jerga de Venezuela? Y yo digo, es una mujer. Y me dice, prostituta. Te lo garantizo, así dice. Yo me ríe así y todos los comments eran, las venezolanas no son prostitutas. Era, no entendían que ellas no estaban. Que era una, sabes, que no estaban. Bueno, eso me pasó igualito a mí. Por cierto, en Venezuela las prostitutas se le dicen prepagos. ¿Prepagos? Prepagos. Porque son, es como que, es que prepagos, porque son como unas prostitutas finas. O sea, las finas son prepagos. Sí, como que, porque son que no soy prostituta, pero en verdad sí eres. Pero no es una prostituta que está en la calle ahí diciendo, soy prostituta y con orgullo. Pero a mí también me pasó así también con venezolanos. Yo puse un tweet cuando fui a Miami porque me metí en un Uber. Y el tipo, se me metió en el Uber y el tipo me empieza de una a hablar español. Y yo dije, bueno, pero no puedo hablar inglés también. Pero entonces me empieza a hablar español y creo que era venezolano. Entonces, entonces estoy hablando, entonces el tipo, ah, no, primero estaba esperando por el Uber. No me conseguía el tipo. Yo le decía, señor, estoy aquí en la dirección. No, pero camina tú aquí a la esquina. Y yo dije, no, yo estoy pagando por el Uber. Tú me tienes que buscar. ¿Cómo yo voy a caminar? Entonces el tipo se monta y después no sabía para dónde ir. Y yo es que no, y yo estoy con el iPhone y que es aquí a la derecha, señor. No sabía nada. El tipo no era buena gente, pero no sabía nada. Y después entonces yo puse un tweet, puse, me acabo de montar en un Uber con un venezolano y parecía como que, era como que se hubiera traído un tío a un primo de Venezuela. Y manéjame. O sea, que no sabía nada. No sabía. Y los venezolanos, eso lo agarró, hicieron un tweet, un, un, alguien de una radio en Miami, le hizo un retweet y se puso semiviral ahí en Miami. Ya. Y venezolanos me atacaron como locos y que vete para Centroamérica. Porque no sabían que era venezolano. Y que Uber es algo, yo ahorita no tiene nada que ver, yo no estoy echando broma a los venezolanos, ni a Uber, ni al que maneja Uber. O sea, la gente se, es que la gente agarra algún tema y se. Escucho una palabra nada más. Te voy a mandar este mensaje para que puedas ver lo que era. Claro. No tienen nada de insultar la gente. Si no, era una, un chiste, nomás una broma. La línea insultando, pero en una forma graciosa. Claro. De una persona. Claro. Y también lo gracioso es que yo tuve como 500 mensajes. Que, porque esto dice Tom Seguro de Español con colores de España, ¿no? Porque el idioma viene de España. Todos los mensajes. No eres mejor porque eres español. No escuchaba nada. Sí, sí, sí. No notaban que no soy de España y que esto soy. No, es que no hacen ningún tipo de, de, de research. Nada. Porque primero buscan quién eres y nada. Y ellos de una, a mí también me decían un poco de, 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 me están insultando, vete para, no sé. Y después me dijeron, ah, si eres venezolano, pero, ah, te crees que eres rico. Te crees mejor, sí, sí. Sí, yo dije que estoy hablando. Yo no hice, ah, no, y lo peor es, lo que siempre me decían era es que, no entiendo tu chiste, pero, y yo dije, de una están diciendo que es un chiste. Ya. Si no lo entiendes, ese es problema tuyo, pero estoy, estoy haciendo un chiste, no estoy haciendo algo, no es algo de verdad, es un, es un chiste, como es. Y yo creo que, por cierto, que la gente que se molestó contigo, mitad de ellos eran prepagos o prostitutas. Prepagos, por cierto. Es por eso. Lo interesante es que yo, eh, como se dice, he sentido ese, eh, esa cosa cuando la gente no, no notan lo que estás diciendo en inglés. Tomando vodka para que seas. Vodka, sí, para la, el quarantine, no, ¿cómo se dice el quarantine? Cuarentena. ¿Cuarentena? Uh-huh. Eh, en inglés me ha pasado mil veces eso. Un chiste que, que, o cortan la mitad del chiste y lo ponen en Twitter, YouTube, cualquier y, y gente se molesta y dice, puta, ni estás escuchando lo que estoy diciendo. Claro. Y ahora, es la primera vez que es algo parecido, pero en otro idioma y lo mismo. Gente escuchan dos palabras, no quieren saber lo, la tema, nada. La agarran, es algo que se tiene, a mí me di cuenta que era la gente que se molestaba, era, era la misma gente, por ejemplo, los mismos venezolanos que están haciendo Uber en Miami, que se tuvieron que mudar de, de Venezuela a Miami, y a lo mejor en Venezuela trabajaban en, en, en trabajos profesionales, pero llegaron a Miami y tienen que hacer Uber, que es muy respetable, pero les duele eso a ellos o les da pena, y ellos me la, entonces la agarran con uno porque le, le estamos echando, y que ni, ni siquiera le está echando bromas. Aún tengo un amigo venezolano, comediante también, que es muy bueno, que vive en Argentina, y hizo un show también, se llama La Nutria, le dicen, La Nutria. Y este, le hizo un show, en, eh, un Rose Battle en, en Argentina. ¿Él vive en Miami o no? No, ese, él vive en Argentina, este vive en Argentina. Ok. Pero hicieron un Rose Battle en Argentina, y, y la cosa es que en el Rose Battle en Argentina la gente, sí, no le decían comediantes y comediantas, si eras mujeres, para no tener, para, para respetar el género. Entonces parece que en Twitter o mucha gente, venezolanos, le estaban agarrando a él, y que, ¿por qué tienes que ser inclusivo? ¿Por qué no puedes ser comediante? O sea, se están molestando con él porque está siendo inclusivo. Ay, él dice que, nah, se puede, entonces él estaba ahí, que esta gente es loca, entonces él está diciendo a los venezolanos, es como muy conservador cuando quiere, y no sé, entonces. Ya, en cualquier cosa se van a molestar la gente con él. Lo que pasa es que no, no, uno no tiene, no debes responder a toda la gente que se molesta. No, no puedes. O sea, yo, yo empecé en, en ese, en ese mensaje, oye, la, eh, es, que, es un falta de respeto decir que todas las, las mujeres de, de Venezuela son prostitutas. Oye, ¿qué, qué, qué estás diciendo? Escucha nomás. Claro, claro. Escucha nomás, este, cosas, no, no tiene nada que ver con eso. Pero, no, cuando se molestan no, no quieren escuchar, nadie quiere escuchar. No, claro, o sea, no, no, y eso, y lo peor es hablarles a ellos porque son gente que está sola, que no quiere hablar, quieren que tú les respondas. Sí. Eh, bueno, ¿cómo estás pasando tus días en este, cómo, otra vez, cuarentena? Cuarentena, como cuarenta. Cuar, en. Como cuarenta, cuarentena. Ok. ¿Cómo está pasando sus días en, en, durante el cuarentena? Aquí en Los Ángeles es. Sí, estoy en, en Los Ángeles, eh, no, eh, me siento como que si fuera un, un político corrupto que me, 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 que me encarcelaron y estoy, que estoy en cárcel, pero, pero puedo comer, o sea, vivo bien, pues, pero. Como un expresidente. Ex-presidente. Sí. Un expresidente. Eres, eh, Fujimori. Sí, sí, Fujimori o, 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 o todo, bueno, casi todo lo que está ahorita el de Ecuador también que lo, la arrestaron, no me acuerdo cómo se llama. Dicen, has hecho algo muy mal, ahora vete a tu mansión nomás. Sí, sí, sí. No, yo, y yo no vivo, es que no, es que vivo en una mansión, pero, no, lo que estoy haciendo es que tengo, estoy tratando de hacer una rutina para no volverme, o sea, para tener, es como que rutina para mí es lo mejor, como si fuera en verdad una prisión, como que, bueno, me levanto, hago esto. ¿A qué hora te levantas? Me estoy levantando como a las, entre ocho y nueve de la mañana. Muy bien, muy bien. Sí, para. Tenemos amigos que se levantan a las doce, a una de la tarde. No, 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 yo no puedo, primero que, ¿para qué? No estás haciendo nada, ¿sabes? Como que. No, sí. Porque. Yo lo hice al principio cuando empezó la cuarentena, como que los primeros días, como que, ah, y ya después como que no. ¿Tú también te levantas a esa hora? Pum, seis y media. Ah, guau. Ah, porque. Por tus hijos. Por mis hijos, sí. Claro, claro, claro. Uno empieza a gritar de su cuarto a las cinco, cinco y media, puta madre, cae tú. Pero sí, a las seis me tocan la cara, oye, oye, ¿qué quieres? Es una cosa que me he dado cuenta que ahorita que es más, para los papás es mucho más difícil la cuarentena que, porque yo lo que tengo ahorita es un perro y un gato, y el perro hay que sacarle y al gato hay que darle comida, pero, pero ya. Ya. O sea, ¿es más difícil para ti ser cuarentena con hijos? No sé, porque creo que, no sé, a veces pienso que si tuvieron como, si tuvieron mayores, si tuvieron como 10 años, 12, esa falta de poder hacer cosas, creo que sería más difícil. Mis hijos son tan jóvenes que no tienen ni idea. O sea, el que tiene cuatro años, ya me ha preguntado, no sé, 10, 12 veces, oye, ¿qué pasó con colegio? ¿Por qué no voy a colegio? Y me dijo, bueno, hay gente muy enferma y han cerrado, y me dijo, la primera vez me dijo, oye, ¿yo estoy enfermo? Y me dice, no, 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 hay gente que son, están, son enfermos y por eso tenían que cerrar todas las tiendas y el colegio. Y me dice, ¿y los otros chicos están yendo al colegio? ¿O solo yo me quedo en la casa? No, no, todos, todos, todos. Así que tenía como preguntas, ¿qué está pasando? Claro. Y ahora a veces me dice, en antes, él siempre me preguntaba, o sea, durante una semana normal, me dice, en cualquier día, ¿hay colegio hoy día? Y le digo, sí, sí, hay colegio. Y, por ejemplo, te digo, un sábado me pregunté, ¿hay colegio hoy día? Y le digo, no, es sábado, no hay colegio. Ah, sí, qué bien. Y ahora, como no ha ido a colegio en un mes, no me pregunte, pero a veces yo me levanto y le visto y me dice, no, hay colegio, no, hay colegio. Lo empieza a cantar y ya sabe que no hay colegio y no va a regresar a colegio para, no sé, seis meses o más, no sé, no, no, no tiene ni idea. Pero, pero, a veces, o sea, es un poco aburrido, ¿no? Quedarse en la casa, o sea, salimos, vamos a caminar en nuestro barrio nomás y, no sé, afuera en el jardín, pero después un rato te, no, te aburres, ¿no? Porque no hay mucho para hacer, pero. Sí, yo también estoy caminando, eso es lo que hago, camino con el perro y mi novia. El caminar ayuda, ¿no? No, ayuda mucho, es lo que te ayuda, para hacer ejercicio y para, una cosa que no, y pensar y como que oler y refresco y, y otra cosa que sí, pero sí es que cuando veo a la gente viendo, caminando acá y acá, siempre es como que un juego de zombie porque, bueno, vas a caminar a este lado. Sí, sí, sí. O yo voy a caminar a este lado, o hay gente que no tiene máscaras y es como que. La gente que no tiene máscara, mira, si no tienes máscara y, y vas a pasear nomás, caminar, está bien, ¿no? No, no tienes que tener tu, si entras en una tienda, van cualquier, a, a comprar, eh, cualquier cosa en, 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 en un edificio donde hay gente, más gente y estás cerrado, ahí debes tener tu máscara. Claro. Pero también hay estos locos caminando por la playa con su máscara, oye, weón, no hay, no hay nada ahí, puedes quitarte la máscara, no vas a morir respirando el aire del, del, del mar, no sé. Yo lo que, y la, y la, y la, una cosa que, las strippers también están usando máscaras. ¿Los strippers? Las strippers, sí. No, sí. O sea, se quitan todo menos la máscara. Ja, ja, quiero visitar a los strippers a ver si es. Es verdad, no, oye, esas, esas son mucho, esas son más ingenieras. Es más genéricas que todo. ¿Has, has pensado en los pobres strippers y, y prostitutas que ya deben estar sin trabajo también? Sí, las venezolanas. Los de todos países. No, no. Los de todos países. Sí, no, es que en verdad, no, bueno, una cosa que sí me di cuenta que en tiempos de guerra y en tiempos de, de pandemia y pobreza, el alcohol, las drogas y el sexo siempre va a, hasta, hasta aumenta. Sí. Entonces yo creo que las, las, las strippers y las prostitutas tienen más. Trabajo. ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Eso es lo que yo no sé. O sea, cuando vuelven los shows, ¿la gente va a tener miedo ir a un show? No, miedo y también creo que hasta los estados, por ejemplo, en California no van a dejar a que la gente se, de gente, más de 50 personas estén en un, en un hábitat. Entonces como, por ejemplo, en el Comedy Store, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener 20 personas así? Creo que sí. Esa es la única forma, ¿no? La única forma. La única forma. Y no, y no, y no, y no va a tener que tener máscara, o cómo va a ser, o no sé. No entiendo cómo se va a, ya, 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 ya. Ok, todos sabemos que ExpressVPN proteja su seguridad online, ¿sí? Pero ahora hay algo que quizás no sabes, que puedes usar ExpressVPN para ver películas y shows que solo son disponibles en otros países. Ya estamos en el punto que vas a ver todo lo que es posible ver en tu Netflix, en tu país. Pero si, si quieres, puedes usar ExpressVPN para ver programas que no están disponibles en su país. En este momento estoy viendo un programa en que solo puedes ver en Netflix UK, así en Inglaterra. No es disponible en Estados Unidos, pero con ExpressVPN lo puede ver. Si quieres ver anime, puedes ver Netflix de Japón, de todos los países. Y lo bueno es que ExpressVPN es lo más rápido de todos los VPNs en todo el mundo. Así que en este momento, por favor, si vas a mi link especial expressvpn.com.segura Puedes ver tres meses gratis extra con ExpressVPN. Si quieres usarlo, puedes ver lo que te da la gana y tener la seguridad de ExpressVPN. Eso es ExpressVPN, eso es ExpressVPN.com.segura Te dan tres extra meses gratis con ExpressVPN. Gracias, ExpressVPN. Quiero agradecer a nuestro sponsor hoy día, Manscaped. Si no sabes, Manscaped son los mejores para quedarte con los huevos deliciosos y perfectos. Sin pelo y también sin olor feo. Si quieres, durante la cuarentena tienes que quedarte limpio y listo para usar los huevos y todo que se acompaña a los huevos. Estás con tu esposo, marido, novio, novia, quien sea. O sea, alguien quiere quedarse con tus huevos durante esto y si tus huevos están muy feos y apestan y están con mucho pelo, nadie te va a besar ahí. Así que si quieres, compras esto y estás con los mejores de cuidarse los huevos, los de Manscaped. Manscaped. Tienen lo que se llama el Perfect Patch 3.0, viene con todo, el que te afeita, las cremas que huelan ricos y escúchame, te va a quedar limpio, te va a quedar guapo y la gente se va a querer estar en cuarentena con tus huevos porque me estás escuchando. Así que en este momento puedes salvar 20% y también Free Shipping si vas a Manscaped.com.segura. Eso es 20% que puedes salvar con Free Shipping si vas a Manscaped.com.segura. Hay gente que están comprando papel higiénico, todas esas huevas. Debes comprar productos de Manscaped. Te va a ayudar con tu marido, maridas, novia, novia, cualquier persona que estás en cuarentena contigo y con tus pelotas. Y tus pelotas te van a agradecerlo también. Así que vas a Manscaped.com.segura, compra su Manscaped, afeítate las pelotas y que lo pasen muy bien con pelotas muy limpias. Gracias. ¿Tú has hecho shows que ahorita muchos comediantes están haciendo shows por Zoom? No, no, no me interesa para nada, no, no lo voy a hacer. Yo no entiendo, para mí es como que el stand-up es como el tenis, tienes que tener la otra persona para jugar y la otra persona es audiencia. Si no tienes la audiencia, estás tú hablando solo como un loco. Y la gente que no captan eso son los que siempre dicen, debes hacer tu show. Oye, concha tu madre, no sabes que eso no funciona. Tenemos que tener audiencia para jugar ese partido de tenis. Claro, claro. Es imposible sin hacerlo. Es como, yo prefiero hasta grabarme mis chistes, mis bits, grabarlos, ponerlos y ya. Y si la gente le... hasta eso. Pero no usarlo con una audiencia que no puedo ver si se están riendo o no. Si había una forma de tener, o sea, si 100 o más o cualquier cantidad de gente en un software que si pudieras ver y escuchar cuando se ríen. Si había una forma de hacer eso que quizás alguien lo va a hacer. Es otra cosa, pero en Zoom no me parece que sería posible. Yo creo que todavía la tecnología está muy... no han pesado mucho todavía para eso. O sea, no estamos en Westworld. Si estamos en Westworld, ahí sí. Pero bueno, ya nos hubieran matado los robots. Esto va a cambiar todo el entrenamiento de cosas. Todo de cosas con gente en vivo. Los deportes. Nada. NFL. Nada. No va a haber gente en la... O sea, se van a jugar, pero sin audiencia. Pero ¿cómo van a jugar? Porque, por ejemplo, en NFL necesitan vender esos boletos para... Claro. O sea, hay 100 mil viendo cada partido y cada boleta a lo mínimo. 150 dólares, o sea, sin... Lo que van a hacer... A lo mejor lo que hacen es que para... Ahorita ver fútbol americano es gratis. Si tienes canales, a lo mejor van a tener que pagar como tu ticket para ver el fútbol. Ah, quizás. Como... Pero no sé, pero igual eso... Y no... Y ahorita festivales o conciertos no se van a poder hacer para nada. Conferencias. O sea, Las Vegas yo no sé cómo está funcionando. Las Vegas. Los casinos. Las Vegas, puta, está jodido. Las Vegas ahora. Pero lo están haciendo bien. Ya sé que MGM, creo que Wynn también están pagando todos los que trabajan ahí. Ah, sí. Ah, bueno. Y dicen que van a abrir Las Vegas en mayo. No sé si es posible. Por la misma razón de 50 gente en Comedy Store. Imagina un casino en Vegas. Tienes que tener miles. Sí, no. Y no van a hacer la suficiente plata para lo que están haciendo. O sea, si abren para... No sé. 20% de lo que es. Entonces, la gente no va a haber cost... Le están pagando más a la gente que vaya y que juegue. Imposible hacerlo así. Voy a leer unos correos aquí que me mandaron, ¿ok? Claro. Si me quieres mandar uno, por favor, mándamelo a... podcast, podcast, arroba, gmail, punto com. Este primero viene de... ¿Cómo se dice? ¿Serge? 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 Sergio. ¿Serge? ¿Esto dice S-E-R-G-E? Ah, no, no. Serge. Si ese es ruso o de Bosnia-Herzegovina. Ya, ese tipo de nombre. Hola, tu español está muy bien. Te quiero chupar la polla. Me cague de la risa en tus videos. Besos, Serge. Ok, gracias. Ah, ok. Pero eso fue romántico. Muy, muy romántico. Está, romántico y directo. Muy directo. Este mensaje, a ver, esto viene de... Otro nombre que no conozco. Argenes. Argenes. No, Argenes. Sí, es el oído. Ok. Hola, Tom, desde Nueva York. Yo también tengo... Madre de Latina. Nací aquí en Estados Unidos. Pero ella viene de República Dominicana. Ah. Ok. Ok. Aquí están dos palabras para tu vocabulario. Un chapi o chapiadorra. It's a gold digger. Ah, ok. No lo he oído. Eso es dominicano. Muy dominicano. Este tipo a dónde va. Muy dominicano. Ya tú sabes. Ya tú sabes, papi. Coño. Chapi, chapiadorra. Nunca lo he escuchado. ¿Cómo se dice gold digger? ¿Cómo se dice gold digger en español? Eh... O la misma cosa, parecido. Materialista, se puede decir. O, ahorita no me acuerdo la otra palabra, pero sí, como... Sí, interesada, materialista. Ok. ¿Mama niema? Mamá niema. Mamá niema. Ah, eso suena que la... Bueno, niema es un vegetal, como una papa, una yuca. Ya. Ok. A veces cuando te dicen mamá niema o métete... La yuca es como que el huevo. Ok. Mira, el doctor de la... De las palabras. Yo soy el... De doctor... No te voy a curar del corona, pero te voy a decir cómo te va a joder el corona. Ok. Ok. Mamá niema, suck dick en la dominicana. And then, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Eso sí. Eso es como un monicano, como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Pero eso es bien... O sea... Dominicano. Dominicano. Eso es en dominicano nada más. Los dominicanos lo dicen. Ok. Otra aquí viene de este... Ok. País Vasco. España. ¿Has ido? ¿Conoces a...? No he oído y quiero oír. Ahorita estoy viendo, no sé si has visto una serie española, La Casa de Papel. De Money Heist, en inglés. ¡Oh! Muy buenísimo, buenísimo. Bueno, he visto nada más... Termina la primera temporada. Estamos en... Acaba de salir que el tercero... Salió la cuarta. Yo no he visto... ¿La cuarta? Ok. Yo no he visto todas, así que no me cuenten. Pero yo estoy en hace... Ahorita va a empezar la... Pero es muy buena. Muy buena. Tú sabes que cuando... Yo escuché que cuando salió ese show en España, no era popular. No. Para nada. Y luego Netflix lo compré y era como... Y se volvió un fenómeno. O sea, la gente se pone las máscaras. Y es muy buena. Está muy buena hecha. Ya. Y cuando... Ok. Yo no acabé el show, pero cuando acaba el primer capítulo... ¿Primer temporada? ¿Primer temporada? ¿Siguen en el banco o no? Sí. Todavía... Yo lo terminé donde cuando el... El... El profesor se da cuenta que la... Ah, no. Cuando la... La jefa, la policía, la... Llega a la casa donde ellos estaban... En el campo. En la casa donde ellos estaban practicando. Y la... Y se mete. Ok. Esa es la... Pero todavía están ellos todos en la... En la casa de papel. Ajá. Ok. Este viene de España. Este no es de País Hueso. Otro mensaje de España. De Valencia. Te dejo una lista de insultos y conceptos insultantes españoles con... Declinación verbal en plural entre paréntesis. Ok. Me cago en tu vuestra puta madre. Madre. Me gusta que meten el vuestra porque es muy formal. Porque... Sí, como que... Con respeto. Con respeto. Me cago... Ey, eres una puta madre. Respeto. Me cago en vuestra puta madre. Eh... Ok. Hijos de la gran puta. Que es bien popular. Sopla pollas. Wow. Ah, la sopla polla. Es que es el cocksucker, ¿no? Yeah, yeah. Sí, porque la polla es en... Es el... Ellos le dicen, hey, mamá, me la polla. Sí. Es el huevo. En vez de pinga. En vez de pinga o ñame. Subnormal. Pero no me estás traducido. Eso me parece un tarao. No sé. Sí. Eh... Retrasado. Ah, sí. Retrasado es un tarao también. Una persona... Como... Eso es como decir retarded. Ok. Ok. Que no se puede... Bueno, en español sí se puede, sí. Hola y buenos días retrasados. Frases típicas. Esa está buena para... Para que empieces el show así. Sí, sí. Hola y buenos días retrasados. Eres más puta que las gallinas. Es un frase... Ah, sí. Porque las gallinas son muy putas. Son muy putas. Bueno, y ahorita te van a llegar emails y te van a reportar el podcast de las gallinas que le está diciendo que todas las gallinas... Y me van a quitar ese... Este capítulo. Ok. Eh... Te voy a poner los huevos en corbata. Ah. Te voy a poner los huevos de corbata. I'm going to put your balls in a tie. As a tie. Ah. Así... No, te voy a poner... Te voy a poner los de corbata. I'm going to wear your balls as a tie. Oh. Ah. O que te los aprietan aquí. Que no... Porque no puedes respirar. O sea... Yeah. No sé. Primero, ¿quién se está amarrando los huevos? Es una buena pregunta. O sea... Debo preguntar. Sí, no entiendo por qué... Pero... Y la corbata. ¿Qué tipo de corbata? ¿Es un es de smoking o cómo? Y este... A ver... ¿Has escuchado este? Como te enganche, te abro la cabeza subnormal. Oh. Como te enganche... Él lo ha traducido a... If I catch you, I'll open your head. Retarded. Bueno, eso está muy traducido, muy de Google Translate. Sí, ¿no? Se suena... Sí. Pero sí tiene sentido. Como que cuando... Básicamente, cuando te agarro, te va a partir la jeta. O te va a destruir. O sea... Ok. Y ahí... Aquí tiene... Tiene... Apuntado... Eh... Solo frases en inglés. Y no me ha... No ha puesto nada de español. Ah, no me has escribido en inglés. De ahí todo está en inglés. Ok. Pero... Está bien. El amor quiso saber... Te quiso... Gracias, Carlos. Carlos quiso decir... Mira, yo también sé saber inglés. Pues ya, hombre, soy Carlos de Valencia. Ya sabes. Ah, ya sabes. A ver, uno más. Este viene de... También de España. Algo de Tijuana. Ah, de Tijuana. Y del Perú. Ok. Este de Tijuana. Ok. Palabras... No mames, güey. Que hablan así bien cantado, güey. ¿Qué? Los tijuanaes. Los tijuanaes porque son del norte, güey. Así un poquito. A mí me gusta. Suena como si cantan. Sí. Me gusta como hablan porque... Como el de narcos. Todavía to narcos. Sí, me encanta ese programa. Ellos son del norte. Entonces hablan así bien cantado, güey. Sí. Y de ahí te matan. ¿Qué pasó, Tom? ¿Cómo estás? Sí. Oye. Oye, ¿qué? ¿Qué estás agarrando a mi novio o qué? Te voy a matar. Y te va a matar. Y te va a matar. Y te va a matar. Palabras que decimos en Tijuana. Estar aguitado. Aguitado es como que agüevoneado. Esto dice que está triste. Sí. Lo mismo. Bueno, agüevoneado... Bueno, sí. Agüevoneado en Venezuela o no sé, otros países. Es como... Puede ser triste. Puede ser que estás como que... Como gafo. Como que te pasa. Pero sí, agüe... 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 Es triste. Y has escuchado... Arre en vez de sí. Arre. Ah, no. Quieres ir a los tacos y que te contestan con un arre. Eso es en Tijuana. Así dice aquí, no sé. Así dice. Me imagino que es porque estar en un caballo y que... ¡Arre! ¡Arre! Así es. Tiene sentido. Carro, que es coche a tu vida. Ah, sí. Currada, que algo está chido o padre. Divertido. Currada. Ah, no. No sabía eso. Currada. Está perro. Es lo mismo que currada. Que está todo el pido. Esto está bien perro. Que está bien... Sí, eso tiene... Sí, como que está guau. Sí, está perfecto. Guacha. Que mires algo. Como decir guache. Sí, claro. Que hay muchas palabras... Ah, no. Eso sí. Sabes que hay muchas palabras en español que vinieron del inglés, como guacha o en Venezuela. Cuando uno juega al escondite, hide and seek, se va a decir time-out, para decir time-out. Ah. Time-out. Ah, entonces hay muchas palabras. O pana, pana en Venezuela, viene del partner. Oh, ¿really? Porque, sí, porque mucho en los 50 y en los 50 y 60 vinieron muchos del Texas, del petróleo a Venezuela. Y eran todos vaqueros. Entonces, hey, how you doing, partner? Y ahí se volvió el pana. Ah, eso es bien interesante. Esos son mis favoritos tipos de los dichos y frases. Es cuando hay como un cuento así. Una historia. Una historia de eso, sí. Hace el parro. Hacer un favor. Ah, no sabía eso. La burra, que es el camión de transporte público. Ah, como el autobús. Ya. Ok. Tienen, puta, tienen una palabra parecida en Lima, que es una jerga muy específica de Lima. Sí. Sí, en varios países creo que tienen todo su... Esa palabra que significa... Su palabra específica para el autobús. El autobús. El autopúblico. El microbús, creo que es en Argentina. Sí, sí, el micro. Vamos al micro. El micro, algo así, sí. Morro o morra es hombre-mujer. Ah, ok. Ah, sí, sí, eso lo he oído. Morrío, morría, niño o niña. Simón, sí. Ah, Simón, sí. Y de todos saben, no mames, güey. Puta, no mames. No me manes, no mames, por favor. Sí. Vivo en Los Ángeles, güey. Parquear estacional. Ah, eso es del... Pero eso es de donde viene, ¿no? De aquí, ¿no? Es porque tiene que vir de Estados Unidos. ¿Pero de qué palabra? De park. ¿Eh? Sí, o sea... Es como el time out, como el partner. Pero a mí me han dicho que si dices parquear en Latinoamérica, que te van a llevar como... No, sí, eso es más que todo aquí, eso es un Spanglish. Sí. De green. Y como Tijuana está ahí en la frontera, es que... Claro, se pasa en esa palabra. Pero si vas a DF o, no sé, en Lima, no te van a decir parquear. Te dicen, oye, putito, ¿qué me dijiste, putito? Oye, yankee, vete a tu país, güey. Ponerse trucha, estar atento, poner atención. Ah, no sabía. Nunca está bien. Y puta, mira el último que me mandan. Soda. Soda es refresco. Refresco. Ah, pero... No. Soda viene... Es de... Si soda es gringo. Soda es en inglés primero. ¡Obviamente! Es nuestra palabra. Ok, no, pero gracias por su mensaje. Perdóname por tirarlo ahí en el suelo nomás como basura. Bueno, ya sé que tienes que ir a otra llamada. Ah, sí. Mil gracias por hacer esto hoy día. No, gracias por tenerme. Gracias por... Es bueno tener... Al menos me tuve que arreglar. Sí, claro. O sea, me tuve que arreglar. Así que gracias por darme ese... Eso que no tenía... Tenía años que no me arreglaba. No me arreglaba. Esto me parece que es mejor para... Eh... Psicológicamente ver... Bañarse. No, no solo bañarse. Pero ver una cara en vez de llamar por teléfono. Ah, sí. Es como una forma de quedarse como socialmente... Sobre todo cuando uno se hace la paja. Sí. Ayuda mucho mejor ver la cara. Ah, sí. Mucho mejor. Yo me voy a correr la paja con el regreso de la casa. Yo me la estaba haciendo la paja todo este tiempo. ¿Todo el tiempo? A ver... Todo el podcast. ¿Y acabaste o no? Acabé y volví a acabar. ¡Wow! Impresionante. No, pero mil gracias. Si la gente quiere ver su podcast, que también lo tienes en español, Trifecta, con tus... Sí, es... El grupo de nosotros se llama Trifecta Comedia, pero el podcast se llama No Hay Pedo. Ah, No Hay Pedo. Perdona, perdona. No, no, no te preocupes. No Hay Pedo con Jesús Trejo, Fabricio Copano. Y Fabricio Copano, sí. Y vos. Y también un día cuando vuelve todo a normal, puedes ver Trifecta en vivo también. Que hacen shows por todos lados aquí en Los Ángeles. No sé si han viajado con el show. Todavía no. Bueno, la idea era este verano ir a México y a lo mejor a Chile, porque Fabricio, como es una estrella en Chile, nos puede hacer shows allá. Puta, es como el Drake de Chile. Sí, sí, sí. El tiempo ya está montado. Pero va a regresar, ojalá, si Dios quiere, vamos a regresar a hacer shows aquí pronto. Que lo pasas bien, cuídate y hablamos pronto, ¿ok, mamuevo? Dale. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a mi amigo Francisco, a ustedes. Gracias por sus mensajes. Por favor, mándame más mensajes. Segurapodcast.com. No sé si me encanta cuando me dicen un frase, un dicho o algo así, esa jerga y tienen esa historia y por qué se dice eso. No sé. No lo tienes que saber, pero si lo sabes es muy interesante. No sé. No sé. Me encanta. Enseñó este podcast. Gracias por los mensajes, por los videos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. regresar a eso, era uno de los más divertidos shows que ha hecho en todo mi carrera, eran estos shows en español, la gente eran no sé, con una energía que no normalmente veo en los shows en inglés, pero cuídense no se ponen demasiado nerviosos por favor, tenemos que estar todos juntos en esto, así que te mando mil besos abrazos y cuídense, nos vemos pronto ok, chao